Detrás de estas imágenes hay una indignante historia que involucra a policías en actividad, a dos peligrosos delincuentes, a un escurridizo abogado y a un joven de solo 20 años que un día después de estar detenido, terminó asesinado con cuatro balazos en el cuerpo. Señora, su hijo está muerto, me dice. Me entró un frío, me puse mal, ¿cómo va a estar muerto mi hijo? Me enseñó una foto, que mi hijo estaba tirado, lo habían matado arriba en el cerro, con cuatro balazos, 20 años tenía a mi hijo, 20 años lo mataron a mi hijo. Esta historia tuvo lugar aquí, en el interior de la comisaría de Santa Elizabeth, una de las 10 comisarías del distrito de San Juan del Urigancho. Todo comenzó el 28 de octubre pasado. Ese día, Manuel Jesús Carpio Fernández, de solo 20 años, fue detenido por la policía. Pregunté qué es lo que pasó, ¿no? ¿Por qué mi hijo lo tienen detenido acá? Y me dijeron que era por un robo, que es un celular, que le habían robado a una señora. Entonces yo le dije, ¿dónde está la señora? Para yo hablar con la señora, para yo preguntarle qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero me dijeron que la señora no se encontraba, que la señora ya se vio a la comisaría a poner su denuncia. Roxana Fernández acudió a la comisaría de Santa Elizabeth para averiguar qué había pasado realmente con su hijo. Y esto fue lo que encontró. Salen los policías, lo que le había entrevenido a mi hijo, y me dijeron, ¿cómo es? ¿Cómo es, señora? Me dijeron. Me dice, ¿cómo es, de qué? Le digo, tía, dos mil soles para que su hijo salga, me dice. ¿Vaya a conseguir? Me dice, consigue. Búsquese una persona que le pueda prestar los dos mil soles, me dice, para que su hija salga. Si usted viene al toque, su hijo sale un ratito al toque, lo botaba, me dice. Y yo no sabía qué hacer, pues, ¿no? Yo estaba preocupada, así, asustada, ¿no? Este es Manuel. Está al interior de la División de Investigaciones de la Comisaría de Santa Elizabeth. Una cámara de seguridad, que irónicamente fue instalada para vigilar el buen trabajo policial, lo capta en Marrocado a una baranga. Su madre asegura que los policías le dijeron que por el robo cometido su hijo pasaría 30 años en la cárcel. Por eso debía conseguir el dinero, si quería evitar que Manuel vaya a prisión. La mujer quedó angustiada y sin saber qué hacer. No tenía el dinero solicitado. Los dos mil soles que me estaban pidiendo querían 500 soles. ¿Bajaron? Bajaron. Finalmente, quedaron en 300 soles, pero con la condición de que Manuel revele la ubicación de un punto de venta de drogas. Como se ve en estas imágenes, Manuel tuvo que elaborar un croquis frente a los policías, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegó mi hijo, mi hijo me dice, usted no sabe lo que yo he hecho para que me dejen salir. Después yo me entero que los policías habían entrevenido en una casa donde había drogas. Manuel logró recuperar su libertad. Gracias a su información, los agentes de la comisaría de Santa Elizabeth lograron una importante captura. La desarticulación de una banda criminal dedicada al delito de tráfico ilícito de drogas, microcomercialización de drogas y también el delito con eso de tendencia ilegal de armas de fuego, ¿no? Porque estos delincuentes portan armas de fuego para su accionar delictivo. Se logró intervenir a dos integrantes de una banda delincuencial, ¿no? Que responden a los nombres de David Nelson Sutazani, de 29 años de edad, conocido con el alias de Pachas, y al sujeto identificado como Mauro Carrasco Romero, de 29 años de edad. Fue un golpe policial certero. Cayeron dos peligrosos delincuentes, droga, un arma abastecida y diversos artículos. Todo quedó registrado en video. Absolutamente todo quedó registrado por esta cámara de seguridad. Una cámara que es clave en la historia. Aparece en escena el abogado de los detenidos, identificado como Juan Vilcajara. Observe cómo este letrado se pasea como Pedro por su casa, por la división de investigaciones de esta comisaría. Se da el lujo de revisar lo incautado, y hasta se guarda de recuerdo algunos objetos. La Fiscalía Penal, que investiga estos hechos, maneja la hipótesis de que el abogado Juan Vilca, se puso de acuerdo con el alférez Jason Picón Escobal, y el suboficial de segunda, Jeffrey del Carpio Vega, para que alteren la droga incautada y el arma hallada en poder de sus detenidos. Una modalidad muy conocida y empleada al interior de la institución por malos policías. Lo peculiar es que nunca antes se vio como ahora, a través de un video. Saben que están siendo grabados, pero ni se inmutan. Esta mujer, de polera rosada, pareja de uno de los detenidos, le entrega una bolsa con polvo blanco, al suboficial Jeffrey del Carpio, quien a su vez, se le entrega a su jefe, el alférez Jason Picón. Jason Picón mezcla las sustancias como quien prepara un pastel. Él utiliza una tarjeta para vaciar el contenido de la bolsa entregada. Así la droga adulterada será enviada al laboratorio para el análisis. Con la muestra alterada, lista para ser lacrada y enviada a pericia, el suboficial del Carpio amarra la bolsa con el polvo blanco. El alférez le hace una seña al abogado Vilca y este va por ella. La coge del escritorio del alférez y la guarda en su bolsillo como si nada. Todo quedó perennizado en video. Pero hay más. El suboficial del Carpio coge un trapo negro y estratégicamente tapa el arma incautada que está sobre el escritorio de su colega. La traslada hasta su escritorio y empieza con el trabajo. Con la ayuda de un desarmador y un alicate, del Carpio busca dejar inoperativa el arma incautada a los delincuentes. Sin droga y sin armas ya no hay de qué acusarlos. Toda la indignante escena es vigilada al milímetro por el abogado de los delincuentes, Juan Vilcajara, quien como si fuera un oficial de alto rango, pasa revista por el trabajito realizado por estos malos agentes. El trabajito de los malos policías se hizo a la perfección. La pericia oficial arrojó que la pistola semiautomática marca Beretta, calibre 9 milímetros, modelo 92FS, estaba inoperativa. El documento indica que hay ausencia del resorte de la barra de transferencia y que la aguja percutora estaba rota. Hemos accedido a un video grabado dentro de la división policial de la comisaría de Santa Elizabeth, en la que se ve claramente al alférez Jason Eric Picón Escobal manipular un polvo blanco, coronel, con una tarjeta, la mete en una bolsa de polvo blanco y la pasa a otra bolsa. Y esa bolsa es la que entrega para peritaje. Efectivamente, el alférez mencionado y el suboficial están siendo procesados por delito de favorecimiento al TIC y por encubrimiento real. Hay personal que lamentablemente ha cruzado la línea. Como usted me menciona, esto se encuentra en proceso investigatorio. Más detalles no le puedo mencionar, pero eso ya está en materia fiscal y también en materia administrativa, en la Inspectoría General, que ya tomó carta en el asunto por falta muy grave. Pese a los denodados esfuerzos del abogado y los dos policías para librar a los detenidos, ambos delincuentes se fueron a la cárcel. Gracias a la gestión del fiscal a cargo del caso, quien logró nueve meses de prisión preventiva para estos sujetos. Y en el caso del alférez, Jason Picón, el suboficial Jeffrey del Carpio y el abogado Juan Vilca, los tres están con impedimento de salida del país mientras duren las investigaciones. De acuerdo a la tesis fiscal, estamos ante los delitos de conspiración del tráfico ilícito de drogas y encubrimiento real en su modalidad grabada. Ubicamos al abogado Vilca en su casa, pero prefiere el silencio. Buenas tardes. Julio Chiquitaype, de Cuarto Poder, ¿cómo está? Hace una consulta, usted como abogado, ¿cuál es su situación ahorita? ¿Tiene impedimento de salir del país? Señor, un favorcito. O sea, lo hemos visto en un video, usted como coge del escritorio de un policía y lo guarda una bolsa con un polvo blanco. Me reservo, por favor, señor. ¿Usted es investigado por la fiscalía en este momento? Me reservo, por favor. ¿Pero qué nos puede decir en su defensa? Pero es mi derecho a reservarme, señor. 8 de octubre en la comisaría de Santa Elisa. Es mi derecho, discúlpeme, nunca trato mal a la gente, menos a la prensa. Yo en mi momento sustentaré. ¿Quién tiene esa bolsa que usted guarda en su bolsillo? Vuelvo a repetir, es mi derecho a reservarme. Gracias, señor. Pero en esta historia de malos policías y una delictiva manipulación de la evidencia, hay un hecho trágico que tiene que ver con el primer detenido. Manuel Jesús Fernández, el muchacho de 20 años que fue acusado de ladrón de celulares, resulta que un día después de pagar los 300 soles para que lo dejen en libertad en la comisaría de Santa Elisabeth y dar información sobre un punto de venta de drogas, apareció muerto con cuatro disparos en el cuerpo. Lo mataron y lo dejaron tirado. Estuvo como NN por varios días, hasta que su madre logró identificarlo. Roxana Fernández afirma que no descansará hasta hallar justicia por la muerte de su hijo. El caso está en investigación. Ya se ha identificado a los dos sicarios que encabaron con la vida de este muchacho, así como también a los cinco policías que lo detuvieron de manera ilegal. Esta cámara es clave en toda esta historia. Según se indica, fue intervenido por un control de identidad y no por un robo. Además, la fecha del hecho fue el 28 de octubre del 2023, pero en el registro policial figura como el 24 de junio pasado, es decir, cuatro meses antes. Una tremenda contradicción que nadie sabe explicar. Acá es la comisaría donde lo detuvieron a mi hijo el 28 de octubre por un robo que ni siquiera él había robado un celular. Lo trajeron a la nada a mi hijo, te puedo decir. ¿Lo reconoces? Sí, lo reconozco. Él es el que me corrió dos mil soles para poder sacar a mi hijo de la comisaría. ¿El que está en la moto? El que está en la moto. Con sus dos compañeros más. Él también es. Se va porque me conoce. Se va porque me conoce o no. Los dos policías y el abogado seguramente buscarán entre los resquicios de la ley para intentar no ir a prisión, mientras que una madre ha quedado condenada a vivir solo del recuerdo de su hijo.